Regidora Palacénese, tu opinión sobre el Plan de Desarrollo Municipal 2017 y 2018 y aparte sobre el Tianguis de Mazatlán. La típica sobre estos eventos. Muy buenas tardes, un saludo a todo su público. Pues yo creo que hoy el día de hoy fue un día histórico para Mazatlán. Ustedes estuvieron presentes, la ciudadanía tuvo la oportunidad de verlo por transmisión en vivo. Van a tener la oportunidad de checar, porque se va a entregar el material, de lo que es el Plan Municipal de Desarrollo para este periodo 2017-2018. Ya fueron testigos, vienen muchísimas obras, pavimentación, creación de plazas, creación de espacios recreativos para la convivencia familiar. Un nuevo estadio que es el fútbol, la remodelación del estadio de béisbol que tenemos, que no se va a reubicar, va a ser de mismo. Se va a remodelar para darles una mejor atención a los mazatlecos. El Tianguis turístico el próximo año, que es una gran oportunidad para los mazatlecos, para los sinaloenses, de que los ojos del mundo van a estar puestos en Mazatlán, en el tema turístico. Y yo creo que nos va a ir bien a todos. A los comerciantes, empresarios, a los hoteleros, a todos, al del transporte, a los pequeños comerciantes. A todos nos va a ir bien con el Tianguis turístico. Como ya lo dijo el presidente, ahorita hay un poco de molestia con algunos afectados por las obras que se están haciendo, pero que en su momento, cuando estén terminados, pues se van a dar cuenta que valió la pena el sacrificio y la espera de estas obras. Bueno, se dice que el Tianguis turístico, como ya lo mencionaba, no solamente va a detonar el desarrollo en el área turística, sino que se van a venir inversiones en otras ramas de la economía también. Claro que sí. Mira, de entrada, en la inversión millonaria que se le está haciendo a Mazatlán para obras, embellecimiento del puerto, ya de entrada Mazatlán está ganando y los mazatelecos estamos ganando. La derrama económica que va a dejar el Tianguis turístico en los días que se va a llevar a cabo aquí en Mazatlán, y como ya lo dije, van a ganar los transportistas, van a ganar los empresarios, los hoteleros, pero sobre todo, la inversión que después del Tianguis turístico se viene. Empresarios que van a conocer a Mazatlán, que van a querer invertir en Mazatlán, y que eso viene todavía con remanentes del Tianguis turístico, posteriormente que se lleve a cabo. Entonces, yo creo que ahorita nos está yendo bien, pero después del Tianguis turístico nos va a seguir yendo mejor. Bueno, pues lo que comenta aquí la regidora Selena Mallorquín es Antonio, con lo que comentó el Secretario Federal de Turismo el día de ayer, donde estuvimos en el Salón Gobernadores del Estado, precisamente coincide con la visión de la regidora Selena Mallorquín. Bueno, pues es el testimonio de las regidoras de Mazatlán, Sinaloa, para los canales digitales.